Música 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 Ya llegó la arrolladora Música ¡Y no escucho el grito! ¡Buenas noches! ¡Buenísima noche! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos aquí hoy! ¡Muchas gracias! ¡Buenísima noche! Después de haberte amado tanto, tanto dejaste mi autoestima por los suelos juntaste a ser la madre que hiciste fingiste que tu amor era sincero yo que siempre agilé tu compañía me entiendo por cargas de mi vida perdí mi tiempo y mis ilusiones soñando con tenerte cada noche así tan de repente no digas que contigo carencia de la vida que el alma pierde ahorra tus palabras ya no me hagas más daño espero que algún día te remuerda tu conciencia y vuelvas a mi lado porque yo te estaré esperando a que un día te haga suena a que la vida te cambie y que cagues tu montera a llorar por algún tono pero que ese cruce en tu camino y que te destroce el alma como lo hiciste contigo y es que nunca te vendí y cuando te dije que te lavaba y te duro bien más fácil perdonarte y olvidarte por eso estaré esperando a que un día te des cuenta que tu mio miedo no ha sido haber salido por mi puerta y vuelvas a la gente con orgullo por los sueños viviendo el recuerdo por todo el mal que te hayas hecho ya no escucho el grito y no fue muy mal día que tu te hayas marchado así tan de repente no digas que contigo que nadie va a creerte ahorra tus palabras si quieres irte ya no me hagas más daño espero que algún día te remueva tu conciencia y vuelvas a mi amor porque yo estaré esperando a que un día te haga buena a que la vida te cambie y que cagues tu montera a llorar por algún tono que ese cruce en tu camino y que te destroce el alma como lo hiciste contigo y que este mundo te bendí y cuando te dije que te amaba y te juro que pasaba sin recordarte que olvidarte por eso estaré esperando a que un día te les cuente en tu libro no ha sido haber salido por mi puerta y vuelvas nuevamente con orgullo por los sueños viviendo el recuerdo por todo el mal que me hayas hecho